Eres muy bonita, eres una reina Con esa carita, que tienes tan bella Y ese corazón, tan apasionado De verdad quisiera, tenerte a mi lado Para complacerte con todo mi amor Yo quiero adorarte siempre corazón Saborear tus labios, tu sonrisa encantadora Tienes lindos ojos que en verdad me adoran Que cuando me miran, siento me enamoran Yo daría mi vida por amarte ahora Tú eres la alegría, de toda mi vida Quiero despertarte, cuando estés dormida Con un solo beso, en tu boca roja Despertar contigo, como se me antoja Para complacerte con todo mi amor Yo quiero adorarte siempre corazón Saborear tus labios, tu sonrisa encantadora Tienes lindos ojos que en verdad me adoran Que cuando me miran, siento me enamoran Yo daría mi vida por amarte ahora Con cariño, grupo al cien Con cariño, grupo al cien